Un pacto para vivir, odiando los sol a sol, revolviendo más En los restos, de un amor, por un camino recto, a la desesperación Desenlace, de un cuento, de terror Seis años así, escapando al mismo lugar, con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infiernos, para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor Si yo te estuviera aquí, cuando hago esta canción, me sentiría raro No tengo sueño, mi paz a vibrar Tuve un golpe energético, mi la resurrección Y eso que está, a ti estoy, bajo control El poder siempre mata, si para tenerte aquí, habría que maltratarte No puedo hacerlo, sos mi Dios Te veo, me sonrojo y tiemblo Qué idiota, te hace el amor Y hoy quiero darle rienda, a esta superstición Un pacto para vivir 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 Quedate en casa Un pacto para vivir